En varias ciudades de España, como en Barcelona y Madrid, muchas personas se han tomado en serio lo del fin del mundo. Algunos de ellos han formado un grupo de supervivencia en previsión de lo que pueda suceder. Ya han preparado un plan de huida de grandes ciudades en caso de una catástrofe y han aprendido cómo resistir condiciones extremas. Muchos científicos descartan que pueda ocurrir un cataclismo de dimensiones planetarias este 21 de diciembre. No necesariamente tienen que ser catastrofistas esas teorías ni esos resultados. Eso ya es, entiendo yo, una exageración mediática que conviene porque siempre el hombre tiene un miedo, existe el miedo y evidentemente es fácil explotar esa vena, digamos, que surge ahí de ideas catastrofistas para crear alarma porque de alguna manera eso puede vender. Pero estas afirmaciones científicas no detienen a los que consideran que en las próximas horas habrá una devastación inminente. En las próximas horas, estos grupos fatalistas se reunirán dentro de los búnkeres que ya tienen preparados en diferentes zonas de España. Queda muy poco tiempo para saber si estas personas sencillamente fueron más listas que otras y se prepararon con anticipación o si sus temores y preparativos fueron en vano. Para cierre de edición, José Ábalos. ¡Gracias!